Música Según la alza de la gasolina y el mal tiempo, son los factores que han generado la incrementación de los pescados que venden en el mercado local de la ciudad de Bilu y Puerto Cabezas, donde la población se queja, pues la economía no ayuda, sin embargo, los comerciantes de este producto marino manifiestan que en estos momentos, ellos salen perdiendo. Según ellos porque no está entrando el producto, según porque no entra el producto y la gasolina ahorita no está dando caso. ¿Por eso? Por eso según dice que ahorita el producto no está dando caso. Pero eso le afecta a ustedes también a la población. Sí, porque la gente ahorita en el bolso está bajo y 45 de las macarelas, ¿quién va a comprar? Nadie. Ahorita, cuando no lo venden, lo tenemos que dar al mismo precio que lo agarramos y nosotros no sacamos nada, más bien nos vamos al hoyo. Antes la libra del pescado valía 15 a 25 córdobas y ahora se disparó el precio a 50 y 60 córdobas. A esto se suma la alza del precio de la gasolina y otros productos perecederos que afecta directamente a la población costeña sin que las instancias competentes regulen este sector. La alcaldía no regula, nadie regula. Aquí hace el que quiere, como lo quiere vender su producto, lo vende. Si lo quiere vender a 100, lo venden a 100. Porque nadie regula, hasta los granos básicos también, nadie dice nada. Desde que pasó el huracán salió un poco el pescado. Se había bajado a 15 pesos. Pero en estos días que hay un tiempito malo, se subió a 40, 50, hasta 55, algunos han vendido hasta 70 y robarlos. Bilui en estos momentos atraviesa una situación difícil de crisis económica. Desde el año pasado, comenzando por la pandemia, posterior, los dos huracanes, que dejó pérdidas de cosechas y daños materiales, que hoy en día muchas personas no tienen cómo alimentarse, pues el único sustento de las familias era la pesca. Desde la ciudad de Vilo y Puerto Cabeza, les informó Georgina Vargas.